Estimados estudiantes, sean bienvenidos a las clases virtuales. Para empezar este tiempo, vamos a orar. Mi Dios, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo tome nuestra vida y seas tu Padre Santo dirigiéndonos, guiándonos, dándonos de tu gracia, de tu sabiduría para emprender, mi Dios, este plan de clases. Espíritu Santo, bendice a cada uno de mis hermanos estudiantes. Te lo pido en el poderoso y grandioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es un plan de clase? Es un documento descriptivo que indica todo lo que debería hacer en tus clases, desde la calendarización y temporalización de objetivos, contenidos, actividades de aprendizajes y evaluación que realiza el docente, es decir, es una herramienta de planificación de actividades y contenidos de la materia. La importancia del plan de clase es importante porque provee el proceso de especificación de la secuencia de actividades prevista para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza fijado en la planificación global para un curso o periodo. Primero, principales ventajas del plan de clases. Uno, ayuda a organizar las clases desde la introducción, desarrollo y conclusión. Dos, provee recursos y herramientas. ¿Qué se va a utilizar en lo que es el desarrollo de la clase o del periodo que vamos a tener? Tres, ayuda a la hora de prepararse para dar la clase. ¿Qué tiempo tendrá el docente a la clase? ¿Qué tiempo hará su introducción? ¿Qué tiempo tendrá la explicación? ¿Qué tiempo tendrá la participación de los estudiantes? Cuatro, posibilita la realización de cambio. El docente sabe en qué momento van a ir los diferentes cambios con los estudiantes para que ellos puedan asimilar o comprender todo lo que él está enseñando. ¿Cómo hacer un plan de clase? Uno, seleccione un tema. ¿Qué tema usted va a tocar? Primero, puede ser teología, puede ser psicología o administración. Segundo, defina su objetivo. ¿Qué quiere que los estudiantes aprendan? ¿Y qué quiere también usted como docente impartir o enseñar a los estudiantes? Tercero, tiene una metodología. Recuerde que la metodología es el cómo los estudiantes aprenden y cómo el maestro puede enseñarles a los estudiantes lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier tema referido. Cuatro, elija el material. ¿Qué material va a utilizar en lo que es su clase o en el periodo de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes? Cinco, defina un periodo o periodo. Recuerde que el periodo es el tiempo que usted tiene para desarrollar el material de clases que usted ha preparado. Seis, piense en la manera de evaluar el progreso de los estudiantes. Lo puede hacer de forma sumativa, de forma formativa, lo puede hacer de la forma cualitativa o cuantitativa para poder dar una calificación al progreso de enseñanza y aprendizaje que ha realizado con los estudiantes. Llegando a la parte final de cómo hacer un plan de clases, tenemos el punto número 7. El docente recomienda bibliografía y materiales complementarios, el cual el docente debe proveer los materiales de referencia bibliográfica que él ha encontrado para elaborar esa materia, ese módulo o todo lo que él tiene que compartir con los estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.